y bienvenidos chicos como están bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal el día de hoy tenemos recarga de auto bien chicos estará sólo el 2 de noviembre chicos a ver vamos a entrar rapidito aquí y por aquí tenemos recargando lo que vendí hace 100 diamantes vamos a obtener lo que es este fragmento bueno chicos estos fragmentos recargando 300 diamantes vamos a obtener estos 2500 fragmentos chicos de auto ojo bueno acá no van a dar lo que es esta chaqueta las zapatillas y el pantalón recargando 500 diamantes chicos vamos a conseguir lo que es esta pared glu miren está buena fiesta disco la pared glu fiesta disco chico miren con recarga de 500 diamantes chicos que más tenemos por ahí a ver qué más tenemos por acá chicos tenemos lo que es la thompson de la suerte miren chicos aquí volviendo una carta no va a costar 9 diamantes lo que es la primera carta los chicos como yo estoy pobre no tengo ni un diamante chicos porque me los gasté todos y no voy a poder voltear así que será para la próxima eso fue lo que salió el día de hoy chicos ya saben no se olviden de suscribirse a mi canal chicos que me ayudaría un montón y dejarme suba pico like yo me despido y nos vemos en la próxima adiós